El miércoles 18 de noviembre a partir de las 8 de la mañana se estará llevando a cabo la celebración del English Day con los estudiantes y docentes del circuito 10 de la zona sur, una iniciativa que incentiva el estudio de este idioma. El English Day o Day al Inglés es una iniciativa que tiene el Ministerio de Educación Pública, sobre todo la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, para promover, fomentar, motivar y estimular el dominio del idioma inglés en las escuelas y colegios. En total estarán participando 18 instituciones que han preparado una variedad de presentaciones en canto, dramatización, marionetas, oratoria, diálogo, poesía, entre otras. Eso sí, todas serán realizadas en inglés con el fin de demostrar el dominio del idioma. En el caso nuestro, el circuito 10 comprende desde la Escuela Cristo Rey, en barrio Cristo Rey, aquí por la Sagrada Familia, de allí hacia el sur, la Escuela Pabones, la Escuela Cocorí, la Escuela Jerusalén, el Liceo de Aeropuerto de Jerusalén, la Escuela de la Ceniza, la Escuela Langostura, la Escuela La Ribera, San Agustín, el Ceibo, Morete, el Alto de las Esperanzas, Ojo de Agua, el Liceo de las Esperanzas, la Escuela de las Esperanzas, Bajo de las Esperanzas y Toledo. Estamos hablando de una cantidad de 18 instituciones, también porque ahí sumamos los INDEAS, que operan en el barrio San Francisco y en el barrio Cocorí. Entonces es un conjunto bonito de instituciones, la mayoría pequeñas, pero son instituciones muy dinámicas y muy participativas. Y este Día del Inglés, la variedad, la especialidad de la casa es que todos los eventos son en inglés. Dicha actividad se llevará a cabo en el Liceo Las Esperanzas en San Isidro del General en Pérez Celedón y se espera que las actividades culminen en horas de la tarde y a pesar de no ser una actividad abierta al público, se estarán recibiendo cerca de 300 personas. Se espera también la participación de una delegación diplomática del extranjero.